Buenos días compañeros, bienvenidos a la sesión del día de hoy. Vamos a comenzar la sesión con el tema de experiencias de defensa jurídica de territorios y recursos naturales que será impartida por la maestra Claudia Gómez-Bordoy, a quien le doy la más cordial bienvenida. Le agradecemos por supuesto, como a nuestros demás ponentes, compañeros y amigos, su solidaridad, su generosidad, porque compañera, colega, pero sobre todo amiga y comprometida con los temas en defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes de México. Un poquito voy a hablar de su semblanza curricular. Claudia Gómez-Bordoy es abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México, litigante, investigadora y defensor en derechos humanos, especializada en derechos de los pueblos indígenas, derecho agrario y defensa jurídica contra megaproyectos, presas y minerios. Actualmente es integrante del colectivo de abogados, desde donde acompaña varios procesos de defensa jurídica, entre ellos la defensa de la comunidad temacapulí, amenazada por la construcción de la presa El Zapotillo, la hidroeléctrica, las cruces y la comunidad indígena de Sacualpán, en contra de concesiones mineras que se impusieron en su territorio. Es integrante de la Red Mexicana de Afectados de la Minería, REMA, y del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y Defensa de los Ríos. La maestra Claudia Gómez-Bordoy tiene una experiencia extensísima. No deseo tomar tiempo de su participación, solamente terminar su presentación, por decir que tiene varia producción escrita, de investigación y de defensa jurídica, en estos casos mencionados y en otros que no se contemplan aquí. Lo que demuestra su compromiso y razón por la cual también se encuentra entre nosotros. Muchas gracias Claudia. No sé si Carlos quiere hacer un nuevo comentario. Yo nada más quería hacer un anuncio, un infocomercial, que es que el día de ayer estuvimos en la presentación de este libro de nuestra querida colega Katherine Erazo. El libro se llama Crítica a la Psicología Social Comunitaria, reflexión epistémica con la inclusión de los pueblos originarios, en donde ella en cuatro partes fundamentales trabaja los conceptos de comunidad y comunalidad, trabaja los conceptos de resistencia de pueblos originarios, hace también hincapié en varios de los tópicos que hoy por hoy en las ciencias sociales venimos trabajando y por supuesto tiene dentro de su núcleo central toda una serie de reflexiones nosótricas del doctor Lenkerdor y además incluye en la última parte su diario de campo que realizó en la comunidad de Arteal, que recordarán ustedes hoy por hoy sufren toda una serie de atropellos derivados de la guerra interna que todavía sufren los pueblos originarios en Chiapas. Es un libro además que está editado por la Facultad de Psicología, ustedes pueden adquirirlo directamente con la autora que se encuentra ahora en el Cial y o en la Facultad de Psicología de la UNAM, de manera que está a disposición. Es un libro también que sale más barato que otros medios, no está en medios electrónicos, pero es un libro muy exequible, vale 50 pesos, yo creo que todos podemos adquirirlo y que vale mucho la pena porque es un quehacer de muchos años derivados de un proyecto PAPIT que dirige actualmente la doctora. Nada más. Pues muy bien, entonces adelante y bienvenida Claudia. Muchas gracias. Esta es tu casa y te escuchamos con atención. Muy bien, muchas gracias, pues buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación, para mí es un gusto compartir esta mesa pues con dos comprometidos investigadores y trabajadores por los derechos de los pueblos indígenas que además nos conocemos desde hace muchos años. Entonces eso siempre es bueno, trabajar y estar y compartir entre amigos que además han demostrado su compromiso, su responsabilidad y también su empeño académico. Yo creo que eso es muy, muy valioso de este seminario y del poder compartir. Cuando hablamos, cuando Claudia me sugirió que pudiera venir, me decía ¿de qué quieres hablar? ¿cuál es el tema? y bueno, me proponía hablar de amparo o hablar de las experiencias jurídicas que hay en México o algunas de las experiencias jurídicas que hay para la defensa del territorio. Finalmente nos decidimos hablar sobre las experiencias un poco para compartir con ustedes cuál ha sido el avance está muy cerquita cuál ha sido el avance que han tenido muchos pueblos indígenas en el uso de los instrumentos jurídicos en el uso de los esta presentación se las voy a dejar para que no hay ningún problema con eso de compartir cuál es el uso que los pueblos indígenas han hecho del derecho y cuáles han sido los resultados de ese uso del derecho a partir de sus luchas, sus reivindicaciones que tienen que ver sobre todo con derechos territoriales derechos del territorio, tierras, recursos naturales pero también con otros derechos yo me voy a centrar sobre todo en las reivindicaciones territoriales sin dejar de lado que ha habido otro tipo de reivindicaciones jurídicas que los pueblos indígenas han hecho al Estado a la justicia que no nos daría tiempo de platicar ahora pero que están ahí por ejemplo en la defensa de los derechos políticos por ejemplo cuando se dio toda la reforma constitucional del 2002 en materia indígena tuvo también una serie de estrategias jurídicas también en relación con la defensa de los derechos culturales por ejemplo hay un par de casos que tienen que ver con la lengua y los derechos culturales el uso de la lengua en radios comunitarias a los que no me dará tiempo de platicar pero digamos que sepan ustedes que existen otras también hay alguna jurisprudencia por ahí sobre derechos de las mujeres pero yo y una vasta jurisprudencia en relación con los derechos que tienen las personas indígenas en lo individual en relación con juicios penales todo lo que tiene que ver con la justicia penal ese otro digamos para hacer un apartado que ustedes entiendan de qué vamos a hablar vamos a hablar sobre todo de las reivindicaciones territoriales y de las reivindicaciones de tierra sin dejar de lado que ha habido otras estrategias en la defensa de los derechos indígenas que se han utilizado y lo primero que me gustaría hacer es un poco decir desde dónde es que nosotros o sea bueno cuál es el enfoque digamos jurídico a partir del cual se ha hablado de los derechos de los pueblos indígenas como para hacer por lo menos cuatro premisas ¿cuál es el contexto? uno es el enfoque jurídico otro el enfoque de la reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos y el enfoque de conflictividad que se está viviendo en relación con la disputa territorial que se vive en nuestro país en relación con los recursos naturales que impacta a los pueblos indígenas y me gustaría empezar con esta con este enfoque que no es un texto o digamos no es un cuadro mío sino es un cuadro de César Rodríguez Garavito que es un actor colombiano que dice para entender la relación de los pueblos indígenas con el derecho en relación con sus disputas territoriales hay por lo menos tres enfoques jurídicos y cada uno de ellos tiene principios distintos y formas de relacionarse con los pueblos de manera distinta digamos está el primero que es el integracionismo la asimilación nunca le digo esta palabra porque no me la puedo decir asimilacionismo que dice que bueno el principio rector que tiene este enfoque es la asimilar ¿no? o sea ¿qué tenían que hacer los pueblos indígenas en este enfoque? pues asimilarse a la sociedad nacional convertirse en dejar de ser indígenas y volverse sociedad nacional había una idea de que los pueblos indígenas tarde o temprano tendrían que dejar de ser pueblos indígenas y convertirnos en una sociedad homogénea ¿no? es un enfoque en donde el paradigma jurídico es la regulación en donde no hay el modelo de participación no existe o sea los pueblos indígenas no participan de la toma de decisiones en relación con sus recursos y sus derechos el estatus jurídico que tienen los pueblos indígenas es de objeto de política o sea todo lo decide el estado y el estado dice nosotros vamos a decidir por los pueblos indígenas que es lo que tienen que hacer ¿no? son objetos de políticas y digamos la fuente legal que tiene ese enfoque sería el convenio 107 de la organización internacional modelo central ahí los actores centrales son los gobiernos o sea los gobiernos deciden todo por los pueblos indígenas y los pueblos simplemente son depositarios de recursos y quien decide qué es lo mejor para ellos va a ser el estado ¿no? luego hay otro tipo de enfoque que digamos es un enfoque que ha permeado por muchos años la relación del estado con los pueblos indígenas que es la que Garavito llama el multiculturalismo neoliberal ¿qué quiere decir este? bueno el principio es la participación los pueblos indígenas pueden participar de las decisiones que se toman sobre sus recursos y su territorio el paradigma jurídico que ellos proponen es la gobernanza la gobernanza que quiere decir todo se puede regular a partir de acuerdos entre los pueblos y el estado entonces dice no es una cosa de derechos no hay una lucha de clases no hay una lucha no hay una disputa con el territorio sino que simplemente lo único que tenemos que hacer es sentarnos a la mesa en esta mesa todos somos iguales nos ponemos de acuerdo y decidimos qué es lo mejor para los pueblos indígenas ¿no? parte de la falacia de pensar que hay una igualdad entre las partes lo cual no es real pero bueno eso es lo que ellos proponen la modalidad de participación es la consulta es decir nosotros si vamos a ir el estado va a ir y consultar a los pueblos indígenas cualquier decisión que tenga que ver con su tierra y su territorio o sus recursos y digamos el estatus jurídico que ellos tienen es entre objetos y sujetos de derecho no son completamente sujetos pero tampoco es que sean ya objetos la fuente legal de esto sería el convenio 169 en una interpretación débil y una serie de constituciones multiculturales que se aprobaron en la década de los 90 México la aprobó en 1992 en donde básicamente las constituciones decían los pueblos indígenas tienen derecho y somos una nación con una composición multicultural sin derechos se reconocía que éramos diversos que éramos plurales que éramos multiculturales pero no se le otorgaba a los pueblos indígenas muchos derechos y finalmente la última decisión en el enfoque de la consulta siempre la va a tener el Estado siempre va a ser el Estado quien al final decida que es lo mejor para los pueblos aquí podemos los actores ya son más están los gobiernos las cortes constitucionales la organización internacional de trabajo las empresas transnacionales y los barcos multilaterales para todos estos actores la modalidad de la consulta es buena porque finalmente lo que dice es nos vamos a poner de acuerdo en un espacio en donde va a haber comunidad donde podemos decidir en conjunto qué es lo mejor para los pueblos indígenas y bueno él propone lo que él llama el multiculturalismo contra hegemónico en donde el principio rector es la autodeterminación pues ahí quiénes van a decidir o sea quiénes son los últimos o el sujeto que tiene que decidir en relación con qué es lo mejor para la tierra y los recursos naturales y el territorio son los pueblos indígenas se considera la autonomía y la libre determinación como el principio rector el paradigma que tiene el paradigma jurídico es la de los derechos colectivos la modalidad de participación es el consentimiento o sea no va a ser suficiente consultar sino que va a ser necesario obtener el consentimiento que quiere decir que los pueblos finalmente pueden decir no o pueden decir sí a determinado proyecto las fuentes legales pues sigue siendo el convenio 169 en una interpretación más fuerte por supuesto la declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas y bueno varias jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Corte Colombiana y de algunas Cortes Nacionales aquí obviamente hay mucho más actores están las organizaciones indígenas de las comunidades las ONGs de Derechos Humanos las Cortes que en algunos casos han interpretado de manera pues de avanzada estos derechos y algunas otras organizaciones de Naciones Unidas esa es el primer la primera idea que quisiera yo que quedara como establecida o sea desde donde nosotros queremos desde donde yo quiero hablar pues desde el multiculturalismo contra hegemónico o sea qué tanto es posible a partir de nuestra constitución o de nuestras reformas constitucionales que se han vivido en México y en relación también con la interpretación que la Corte la Suprema Corte ha hecho de esos derechos a partir de los casos que pueblos indígenas y comunidades le han presentado la otra bueno es la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos en donde la Corte se ha dedicado sobre todo a la interpretación del artículo primero o sea ha dicho el artículo primero varios elementos del artículo primero aprobado con esta reforma en donde ha hablado ampliamente sobre lo que implica el control de convencionalidad el control de constitucionalidad la interpretación conforme el principio por persona hay una hay una hay un desarrollo amplio de estos derechos o de qué se entiende por estos derechos sin embargo eso nos ha llevado a una excesiva sofisticación del discurso de los derechos humanos y una tecnificación del juicio de amparo una cosa que debería de ser bastante sencilla o que podríamos que tendría que estar a la disposición de los ciudadanos de los pueblos indígenas de las comunidades indígenas y campesinas se ha vuelto como un discurso o como un como una forma de controlar entonces ya solamente hay unas personas que saben mucho de derecho y que ellas son las que van a controlar y entonces finalmente este discurso de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos indígenas no baja a donde debería de impactar que es en donde están las comunidades que están necesitando este desarrollo de derechos ¿no? al mismo tiempo se ha desarrollado muy poco el resto del contenido de los derechos humanos o sea la corte que ha se ha dedicado a eso y ha desarrollado muy poco que es que implica los tratados internacionales de derechos humanos o han desarrollado otros derechos ¿no? por el derecho a la alimentación al medio ambiente ¿no? se ha concentrado demasiado en los principios y muy poco en desarrollar el contenido de los derechos en el caso de los pueblos indígenas todos los casos que se están que sean que sean este resuelto por la por la Suprema Corte tiene que ver con el derecho a la consulta pero hay otros derechos hablemos de libre determinación hablemos de territorio hablemos de sistemas normativos o sea ese avance que tienen otras cortes como la colombiana la peruana la ecuatoriana incluso la argentina y la chilena en donde la corte decide sobre los derechos de los pueblos y cómo eso impacta al sistema jurídico cómo hacemos que realmente hablar de un pluralismo jurídico no sucede todavía en el caso de la corte mexicana y de los jueces mexicanos que muy poco se habla muy rápido díganme luego no me doy cuenta ¿voy bien? ok básicamente se habla del derecho a la corte mexicana esa es el segundo la segunda idea que quisiera yo dejar y la otra es vivimos un contexto de saqueo de los recursos naturales en donde vayan a donde vayan se van a encontrar con conflictos ambientales muchos de los cuales impactan a los pueblos indígenas que se ven amenazados por esta serie de proyectos que pueden ser proyectos de infraestructura pero también proyectos extractivos que impactan a sus derechos que impactan su vida comunitaria que impactan incluso en algunas ocasiones implican un desplazamiento un desalojo de las comunidades de su centro de vida y cuáles son las implicaciones de esto entonces yo les traje aquí solamente para pasar rapidísimo cuáles son los proyectos por ejemplo de saqueo de oro muchos de los cuales si ustedes ven Guerrero están en zonas indígenas los proyectos de plata y cobre estos son los proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos en la parte morada son los pueblos indígenas y los otros son los proyectos que bueno las rondas ¿no? la ronda 1 y la ronda 0 vamos casi en la ronda 4 entonces ese mapa está desactualizado y está cada vez creciendo esos proyectos que van a estar en territorios indígenas este es un cuadro que hizo Víctor Toledo hace algunos años en donde él recuperó de 280 a 300 conflictos ambientales eso fue en 2015 esto ha ido incrementando hay otro mapa que hizo Jaime Martínez Veloz en donde ustedes pueden ver cómo el territorio nacional está salpicado de conflictos ambientales y pues eso tiene implicaciones en los derechos en la vida que las comunidades han imaginado para sí y en la defensa de sus propios derechos esa es la tercera idea dije que eran tres dije que eran cuatro pero no eran tres la otra bueno entonces ahora continuemos ¿cuál ha sido el estatus jurídico de los pueblos indígenas en relación me gustaría un poco avanzar hacia cuáles son los cuál ha sido la forma en que los pueblos indígenas se han convertido en sujetos de derecho para llegar a hacer esas reivindicaciones jurídicas si revisamos por ejemplo la jurisprudencia vamos a encontrar en la quinta época que se consideraba que los núcleos de población indígena campesina no eran autoridades era muy importante que se hablase que los núcleos de población indígena campesina no son autoridades ellos no pueden decidir es una negación a la autonomía no pueden decidir nada en relación con su comunidad aquí hay otra de la sexta época en donde se nos aclara en el año 1973 o sea muy recientemente que los pueblos indígenas no son bueno dice no son las personas de la raza indígena no son incapacitados o sea esto era la forma en que el derecho veía a los pueblos indígenas o sea se consideraba en el código civil de Chiapas que una causa de incapacidad y por lo tanto sin personalidad jurídica y sin posibilidad de ejercer derechos era el ser indígena eso no pasó hace mucho esto es 1973 obviamente eso ya afortunadamente se quitó de casi todos los códigos civiles de los estados pero hasta hace muy poquito se consideraba que no solamente no tenían capacidad jurídica sino que eran incapaces jurídicamente para ejercer derechos y para actuar aquí hay una en la séptima época una jurisprudencia que es histórica se considera una jurisprudencia histórica que dice que las comunidades de hecho y de derecho tienen personalidad ya ahora si se avanza hacia reconocer a las comunidades de hecho las comunidades había hay dos tipos de comunidades agrarias bueno hay tres los ejidos y las comunidades entonces había las comunidades agrarias y las comunidades de hecho eran comunidades que aunque no tenían el reconocimiento como comunidades agrarias sí tenían reconocimiento como comunidades de hecho entonces estas comunidades de hecho son pues comunidades que ya vivían en un estado comunal pero que no habían tenido el reconocimiento jurídico de comunidad agraria entonces en esta en esta jurisprudencia se hace se la recomiendo mucho que la vean, porque se hace un recuento de cómo ha sido el tratamiento que las comunidades han tenido a lo largo de las constituciones, cómo fueron recogidas en la Constitución del XVII y cómo las leyes han ignorado que antes de existir las comunidades agrarias, como ahora las conocemos, existían otros tipos de comunidades que estaban ahí, dice la jurisprudencia. Las leyes ignoran que hay condueñazgos, rancherías, pueblos, congregaciones y tribus y son muy pocos los que entienden que existen los pueblos indígenas. Eso es en la séptima época, hace muy poco también. Bueno, en la octava época se considera que las comunidades indígenas tienen garantía de audiencia. En la novena época, esto ya es hace unos años, en el 2000, cuando se deciden las controversias constitucionales en materia de… cuando se deciden las controversias constitucionales en relación con la reforma del 2002 sobre pueblos indígenas, se sale una jurisprudencia en relación con estas controversias y los amparos que las comunidades habían presentado en contra de esta reforma y dice, bueno, la reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas, la comunidad indígena carece de interés jurídico para reclamar el juicio de amparo, es el proceso de aprobación. Se les niega otra vez la personalidad a las comunidades. Y bueno, estamos ahora en la décima época. La décima época en la jurisprudencia empieza en 2011 con la reforma en derechos humanos y últimamente hay un desarrollo mucho más rico en relación con casos que se están planteando, que es lo que me gustaría continuar, a los jueces federales, a los jueces… muchos de esos casos han llegado a la Corte en relación con los derechos de los pueblos. que los pueblos han usado en la defensa de sus territorios, yo las dividí en tres, están las jurisdiccionales propiamente dichas, o sea, las que tienen que ver con acceso a la justicia del Estado, las estrategias preventivas y la declaración de autonomía. Entre las jurisdiccionales, pues, digamos, una estrategia que está usada de manera recurriente tiene que ver con las controversias constitucionales que se usaron en la reforma indígena del 2002 y que también se usaron hace algunos años por el municipio de Cherán. Vamos a hablar un poco de ese caso, de exactamente cómo el municipio de Cherán usó la controversia constitucional en la defensa de sus derechos colectivos. Está el juicio de amparo, de cual vamos a hablar de una variedad. Se ha usado también el juicio de nulidad administrativa, que es un juicio contra actos administrativos y el caso, digamos, emblemático del juicio de nulidad administrativa es el que realizó COPUDA, que es una organización de comunidades oaxaqueñas que presentaron un juicio de nulidad en relación con una veda de agua. Se han usado también las acciones colectivas, el caso, digamos, emblemático en ese sentido es el de la defensa del maíz en contra del maíz transgénico. Se han usado la vía de los tribunales agrarios, algunas comunidades, por ejemplo, las eólicas en Oaxaca usaron las dos vías, la vía del amparo y la vía de los tribunales agrarios. El caso de la sierrita, que es un caso de concesiones mineras, también usó el de los tribunales agrarios. Y están las estrategias preventivas, o sea, algunos pueblos indígenas, comunidades han dicho, no necesariamente tenemos que llegar a la justicia, a la jurisdicción y llevar nuestros casos ante un litigio, sino podemos hacer acciones preventivas. ¿Como cuáles? Algunas comunidades han hecho estrategias de modificación de sus estatutos comunales, en donde hacen una cláusula, en esa cláusula dicen, esta comunidad de Paso de la Reina o esta comunidad de Sacualpa, nuestra comunidad se considera libre de proyectos extractivos, libre de minería, libre de presas, libre de transgénicos, libre de menopultivos y esa disposición queda en su reglamento interno. Hay dos tipos de reglamentos, el reglamento interno que corresponde a los ejidos y el estatuto comunal que corresponde a las comunidades agrarias. Entonces, en esas modificaciones, los pueblos indígenas han pretendido, han buscado proteger su territorio de este tipo de proyectos extractivos. Y bueno, la otra forma de defensa de los territorios ha sido la declaración de autonomía. El caso emblemático en este sentido, pues es Cherán, ¿no? Cherán a partir de un conflicto muy fuerte que tiene con gente que explota el bosque, deciden en algún momento, bueno, tenían como dos conflictos, ¿no? Una era la explotación excesiva forestal y la otra era el grupo de crimen organizado que se habían instalado en su comunidad y que no los dejaban, pues como vivir en paz, desarrollarse. Entonces, hace algunos años, Cherán dice, bueno, ya, o sea, me imagino que Cherán, Cherán, en algún momento, viene, ¿no? Ya vino Lucero, Lucero, se acuerdan de la doctora Lucero Ibarra y es de Irlanda. Bueno, entonces, Cherán, digamos, es emblemático en ese sentido, en relación con el uso de la autonomía como una forma de organización. Ellos, bueno, tendrán ustedes tiempo de seguramente desarrollar todo lo que tiene que ver con la estrategia jurídica que ellos usaron para dejar de hacer sus elecciones por la vía de los partidos políticos y ahora sus elecciones todas son por uso se acostumbran y no es un presidente municipal, sino es un consejo de un consejo de gobierno que es el que hace las veces de, pues como un cabildo que decide sobre lo que es mejor para el municipio. No me voy a extender en esa porque ustedes van a tener a Orlando aquí, que es el abogado que llevó este caso, pero me gustaría solo hablar un poco sobre lo que salió en relación con, una vez que Cherán se consideró un municipio autónomo, o sea, ya tenía, eso seguramente lo van a ver mucho mejor con Orlando, que llevó el caso, pero digamos, una vez que Cherán tenía su declaración de municipio autónomo, en Michoacán se dio una reforma constitucional en materia indígena, una reforma de la constitución estatal, digamos. Entonces, Cherán dice, bueno, para que esa reforma constitucional se apruebe, ustedes tienen que consultarme a mí como municipio indígena en relación con esa reforma constitucional. Entonces presentan una controversia constitucional a la Suprema Corte diciendo esto, ¿no? O sea, somos un municipio indígena, tenemos nuestro reconocimiento de municipio indígena que nos dio el Tribunal Electoral, tenemos dos periodos en donde hemos elegido a nuestro consejo de gobierno por esta vía y ustedes al aprobar, ustedes de dictadura del Estado de Michoacán al aprobar esas leyes, nos están violando nuestro derecho a la consulta. Le presentan esta controversia a la Corte, la Corte la admite, entonces la primera, digamos, novedad o la primera cosa que se celebra en ese caso, pues es el hecho de que la admite, ¿no? Porque se reconoce que existe un tipo de municipio que es distinto a los municipios, al resto de los municipios del país, que es el municipio indígena. O sea, con esa decisión de admitir la demanda, se reconoce que hay un actor más del controversia constitucional que es el municipio indígena. Primera resolución que se toma muy bien por los que estamos en el tema, por los que estudiamos esto, porque decimos, es una buena decisión, ¿no? Luego la otra es que sí es la vía de la controversia constitucional por la cual ellos pueden pelear el derecho a la consulta, ¿no? Y que sí es verdad que esa era la vía correcta, ¿no? La controversia. La controversia constitucional, para los que no son abogados, es una forma de protección de la Constitución que solo la tienen las autoridades, ¿no? O sea, nosotros como ciudadanos no podemos ir a pedir controversia constitucional, solamente la tienen las autoridades. ¿Cuáles autoridades? Pues los municipios, los congresos, el gobernador, las entidades públicas, digamos, ¿no? Entidades, órganos del Estado, son los únicos que pueden ir en controversia. Nosotros como ciudadanos no tenemos esa forma de control de la Constitución. Entonces, en ese sentido, pues, otra novedad fue decir sí, o sea, en ese municipio de Echerán es un actor que puede ir en el juicio de controversia constitucional y admite. Y lo tercero que dijo es, efectivamente, como municipio, y más tratándose de un municipio indígena, tienen derecho a la consulta y la decisión del Poder Legislativo de aprobar una ley sin consultarles, viola su derecho a la consulta. Tercer elemento que hasta ahí todos estábamos así como, bien, ¿no? Fue buenísimo. Eso es lo que tenía que, en nuestro criterio, eso es lo que tenía que hacer la Corte, ¿no? ¿Puedo buscarlo en Internet? No. No sé si sale mentira. También. Y bueno, lo tercero, que ahí fue donde todos los demás y estábamos así como, guau, y de repente, buh, dijo, sí, es verdad, se violó el derecho a la consulta de los pueblos indígenas porque no hubo un proceso de consulta, pero solamente se va a consultar al municipio de Echerán, ¿no? O sea, reconocen que se violó el derecho a la consulta y obviamente eso implicaría, pues, a todos los pueblos indígenas de Michoacán, ¿no? No solamente a Echerán. Este me gusta porque es el dinero.